Hoy me vieron la historia un millón de personas, es la primera vez que llego al millón de personas, boludo. Y no saben lo que pasó, el campe subió una historia conmigo, yo la reposteé y el campe generalmente tiene entre 20.000 a 40.000 personas que le ven la historia, ¿viste? Y yo se la reposteé y llegó a medio palo, amigo. Tipo, llegó a 500.000 personas. Agarró el campe esa estadística de la historia y se la mandó a One X Bet. ¡Es un hijo de puta! ¡Godio, al ver ahí! Yo creo que One X Bet le daba, no sé, unas historias para venderle con un promedio de 500.000 personas, boludo. Tremendo, boludo. Yo, tipo, ese efecto Tomás Maza, amigo. Efecto Tomás Maza, literal. ¿A una vez pensé timbear en directo, amigo? ¿Yo solamente hago timba?